Bueno, mi querida Yesenia, yo no sé en qué momento te conectaste, pero venía haciendo referencia a una situación que al parecer se ha venido dando y que ha generado inconvenientes con personas que están saliendo del país o que han salido hace poco. En muchos países, como es el caso de España y también aquí en Estados Unidos, solicitan los llamados antecedentes penales. Y al parecer en Venezuela hay inconvenientes en los actuales momentos del pasado 28 de julio para poder tramitar este requisito en particular. Te pregunto, ¿hay alguna opción aquí en Estados Unidos para aquella persona que no tenga estos antecedentes penales actualizados? ¿Hay algún otro documento que pueda presentar en vez de los antecedentes penales? Mira, generalmente lo que se hace cuando no hay forma, porque bueno, estos son casos extremos, ¿no? Porque se supone que en todo país yo tengo derecho a tener un reporte de los antecedentes penales. Así diga que nunca he tenido ningún incidente o los que tenga y listarlos. Este, yo realmente lo que he visto que se ha hecho, que he tenido dos, en dos oportunidades han habido casos similares. En una tuve una carta de un abogado firmada donde el abogado certificaba que el país lamentablemente a partir de tal fecha no está emitiendo el documento, pero que de acuerdo y el abogado entonces hace como una diligencia, sabes, el registro, policía, no sé qué, y de acuerdo al registro tal y tal y tal y tal o los archivos tal y tal y tal no hay ningún tipo de caso ni abierto ni pendiente ni cerrado en base al aplicante. Es lo que he visto las dos veces que incluso me ha llegado de distintos clientes, no fue de un mismo cliente, porque es verdad y el tema de los antecedentes penales es crítico para los procesos de residencia. Por ejemplo, las personas que van al consulado a hacer un trámite consular de residencia, no para una visa de no inmigrante, pero para visados de inmigrante, se los pide el gobierno de Estados Unidos y lo que tú dices, el gobierno de España también, incluso creo que hay otros países que también lo están pidiendo. Ahora, ¿has recibido información reciente acerca del tema o has tenido mucho? No, el que te comento, uno fue aproximadamente como noviembre del año pasado y el otro tendría como ya casi en estos momentos ya contando como dos años hacia atrás, más o menos, y fue como vi que se manejó, pero actualmente no lo he visto. Ahora te pregunto, ¿son personas que tienen procesos migratorios, una cita consular o una cita en ese país y en su país no están pudiendo tener acceso? En ambos casos, en ambos casos. Estaba leyendo que una persona estaba dentro del país, ya había emigrado, pero que no había podido tener acceso a esta opción, y otra que no ha salido del país. Igualmente sé que algunos colegas están haciendo trabajos similares, sobre todo en España, básicamente es donde he visto esto, ¿no? que ahí exigen los antecedentes penales. Sí, le voy a mandar un... Yo tengo una muy buena amiga, colega, que es abogada en Venezuela, Estados Unidos y España, y tiene una oficina migratoria en España, por decirlo así, que hace trámites migratorios. Le voy a mandar un mensaje más tarde, y en lo que me responda te lo voy a enviar, para que si te llegan preguntas o algo así, y ella pueda ayudar, tú sabes, en aclararle a la persona, pues chévere, pero es lo que tengo entendido. Se puede manejar... Siempre hay que tratar, bueno, de buscar la alternativa y de mostrarle a la autoridad de que no es que tú no lo quieres tener porque estás ocultando nada, es que la situación del país no te lo está permitiendo. Exactamente. Bueno, Yesenia, no sé si tienes algún otro tema de actualidad que comentar, porque me gustaría ir haciendo las preguntas que tiene nuestro... Sí, tengo este comentario. El lunes salió publicado en horas de la tarde, medio día tarde más o menos, en varios, incluso redes sociales, canales de televisión, etc., de que el gobierno de Estados Unidos ya se había pronunciado en relación a desbloquear nuevamente o quitarle la suspensión al parol humanitario. Yo no he leído nada oficial, para las personas que me han escrito no he leído nada oficial, esto salió en varias cadenas de noticias aquí, pero yo no he visto el comunicado del gobierno, lo busqué por diferentes vías y la verdad es que no lo he encontrado y hasta el momento continúa suspendido. Parece ser que fue un comentario de alguien del Departamento de Seguridad Nacional que dijo, lo vamos próximamente a quitar la suspensión, pero no es que ya está habilitado. Ok, sí. De eso yo veía también información reciente de que hablaban que, bueno, quieren reactivarlo, pero tienen que esperar un poco de tiempo, ¿no? Sí. Disculpa, yo introduje el tema de los antecedentes penales y hay varias preguntas. Claro, claro. Hay personas que me preguntan, ¿para entrar a Estados Unidos necesito...? No, no, no necesito los antecedentes penales si vienes de turista, con tu visa... No, 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 para nada. Incluso si haces un proceso de residencia dentro de Estados Unidos, no te piden antecedentes penales, porque inmigración, cuando te hacen las huellas aquí adentro, ellos hacen ese análisis, ellos tienen toda la conexión con el FBI, etcétera, 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 y de hecho, que tú aplicas a residencia y hasta que ellos, inmigración, no recibe el resultado de esos antecedentes penales, pero ya es interno, no te dan la residencia, no te la van a aprobar. Entonces, para los que están aquí o para los que entren sin un proceso de residencia, no tienen ningún problema. Exacto. Te consultan por aquí, entré hace tres años por frontera, me quitaron mi pasaporte. ¿Yo puedo pedirlo? Yo tengo entendido que sí, pero tienes que hablar con el oficial, vamos a decirlo así, el oficial que se está encargando de tu caso en ICE, porque generalmente eso es lo que pasa, que ellos lo retienen, porque se supone que estás en un proceso, ¿ok?, de remoción del país, y lo que estás aquí es temporalmente hasta que se decida qué va a ocurrir contigo, ¿no? Entonces, tengo entendido que lo que puedes hacer es ir y tratar de hablar con el agente, con el oficial que se está encargando de tu caso con ICE, o si tienes abogado, habla con tu abogado para ver de qué manera puedes solicitar el pasaporte. Eso sí es un problema, porque hay mucha gente que eso le pasa. Bueno, aquí muchas personas, yo insisto, yo produjo un tema y la gente me está preguntando mucho sobre el tema, porque hay muchos que están en España. No, pero tranquilo. Mira, la idea de esta transmisión es siempre ayudar a la gente a aclarar, ¿no? Entonces, si tienes preguntas, dale. Claro, te pides que, por favor, cuando puedas, deje el contacto. Pero bueno, ya saben, hay varios abogados en España que pueden ayudarnos con esto. Sí, sí, claro. Si tienes personas que dicen, mira, hay alguien que dice, voy a inmigrar.com en España. Buenísimo, gracias, Rose, que nos escribe desde España. Bueno, después de que una persona obtiene la EB-3, que es por medio de un sponsor, ¿puede hacer la petición de su esposa e hijos? Sí, la EB-3, que es una visa de inmigrante, como la EB-2, como la EB-1, te permite tener como beneficiarios inmediatos a tu esposa si estás legalmente casado y a tus hijos menores de 21 años, si lo puedes pedir sin ningún tipo de problema. Ok. ¿Qué pasa si aprueban la ley de ajuste venezolano? Estoy en espera de una EB-2 estando en Estados Unidos. ¿Sería mejor, en este caso, renunciar a la EB-2 y aplicar la ley de ajuste? Bueno, yo creo que la doctora... Creo que mi cara te lo dice esto. Bueno, vamos a organizarnos. La ley de ajuste es un proyecto, no es una ley, tal cual no está aprobado. Estamos todavía en espera, ojalá, y cruzando los dedos, porque creo que el impacto que podría causar de beneficios para personas que están aquí sería impresionante. Pero si ya tú tienes una EB-2... Está ahora todavía, ¿no? Exactamente, totalmente, totalmente. Sería ideal, definitivamente. Pero todavía es un proyecto. Eso yo creo que si lo aprobaran, no sé, todo el tiempo que faltaría, una EB-2 ya es una realidad para ti, porque si ya estás en el proceso de EB-2, tú estás a meses, probablemente, sencillamente, que te aprueben y luego ya a meses posterior a eso de tener la residencia permanente. Entonces, más vale pájaro en mano que 100 volando. Todavía la ley de ajuste venezolano, que, como digo, sería una solución extraordinaria para nuestra querida comunidad venezolana, pero todavía eso es tirarle una flecha a la luna. ¿Una persona de 83 años de edad puede presentar el examen de ciudadanía en español? Probablemente sí. Depende de varios factores. Hay, por ejemplo, incluso, hay personas que presentan, que aplican a la ciudadanía y no toman examen porque si tienen un informe, ¿ok?, de su neurólogo, que dice que la persona no está apta para aprenderse las preguntas del examen, pero ya tiene el tiempo para tener la ciudadanía americana, puede hacerlo sin ningún problema. Y en español creo que tienes que tener ya, si mi mente no me falla, 20 años de residente en el país y puedes elegir, si eres más de 65 años, hacerlo en español. Tiene varios parámetros, pero sí se puede hacer. Hemos tenido, de hecho, casos en español. Exacto. Bueno, aquí hay varias preguntas más. Aquí te preguntan... Ya va, déjame un segundito porque se me va muy rápido el programa. Voy a la última, no más fácil para mí. Tengo un año esperando que me aprueben TPS. ¿Es normal? Es normal dentro de lo irregular, vamos a llamarlo así. O sea, idealmente cuando uno aplica a una de estas aplicaciones de procesos humanitarios, sabe que hay que esperar porque la masa de personas aplicando es importante. Si se te pasa ya 18 meses o una cosa así, si te diría que empieces a llamar un poco en migración o incluso yo a veces les digo, agarra la carta de recibo y escríbele una cartita al oficial que está llevando el caso, la vas a mandar a la misma oficina donde está tu TPS, que sabes cuál es porque tú aplicaste en algún momento, pero ya con un número de caso y le mira, pienso que esto está fuera del tiempo. Pero también a veces llamando por teléfono se puede ayudar. Te consulta, mi hijo ya es residente, ¿me puede pedir? Un hijo residente no, es un hijo ciudadano el que te puede pedir. El hijo residente permanente no puede pedir a los padres. Entré con asilo, ¿cuándo y cómo podría tramitar una residencia? Entré con asilo hace unos 7 años, por lo que entiendo. ¿Cuándo y cómo podría tramitar una residencia? ¿Cuál sería el proceso? Ok, hay varias cosas. Primero, entraste con asilo, pero no estás diciendo si ya tuviste la entrevista y lo tienes aprobado. No, no, no me es completamente claro, pero... Claro, pero le voy a dar los dos escenarios. Si ya fuiste a la entrevista, estás aprobado, ya puedes aplicar a la residencia, porque la ley cambió, la ley de asilos cambió, ya no hay que esperar un año para aplicar, ya puedes aplicar de manera inmediata. Hay abogados de asilo, les aclaro, yo no soy especialista en asilos políticos, pero hay abogados de asilos políticos que recomiendan esperar tres o cuatro meses para aplicar a la residencia después de aprobado. Uno, si todavía no has tenido la entrevista, tienes que esperar o tener la entrevista y tenerlo aprobado, porque el asilo pendiente definitivamente no te va a dar residencia, o tener otra alternativa migratoria por matrimonio, por un hijo americano mayor de 21 años, por una visa de trabajo, etcétera, que te pueda llevar a la residencia. Y quería hacer un paréntesis aquí, porque justamente anoche publiqué una historia en mi Instagram que comentaba de un cliente que tenía el asilo pendiente desde el 2018, aplicó en el 2021 su TPS, hizo una EB2 con la firma, y le aprobaron la residencia permanente hace uno o dos días, algo así, sin salir del país. Con esto, ¿qué quiero aclararle a las personas? Que no es que esa sea la regla, pero tampoco es la excepción, es discrecional del oficial de inmigración. El oficial de inmigración puede decir, oye, si esta persona aplicó a su asilo, aplicó a tiempo, pasó dos, tres años, llegó al TPS, aplicó al TPS, y tiene derecho a ser residente, porque el TPS es un estatus, y no le tomaron en cuenta el espacio de acumulación de estadía ilegal entre el asilo y el TPS. Pero también puede haber un oficial que diga que no. Entonces, lo que yo le digo a las personas que se acercan mucho a la oficina a preguntar, y dicen, no, es que a mí me da miedo salir, es que yo no voy a hacer una EB1, no voy a hacer una EB2, o no voy a hacer X trámite, porque tengo que salir, y yo les digo, tal vez puedes intentar hacerlo aquí adentro. Y si aquí adentro te dicen que no, bueno, haces la tarea, pero para mí me daría más miedo estar en un país con un coma migratorio, que por lo menos tener la alternativa de que puedes llegar a la residencia. Claro, claro. Yo voy a ir colocando algunas preguntas aquí de nuestros amigos, porque se me pierden, entonces voy a ir tomándolas así para que no se me escabullen, porque es que hay muchas preguntas. Mi madre es ciudadana, soy mayor de 21, casada, con hijos. ¿Cuánto tarda ese proceso? ¿Hay alguna manera de acelerar el proceso? No hay forma de acelerarlo, porque no tiene prioridad en el boletín de visas, no tiene prioridad, y actualmente ese es un proceso que se puede demorar fácil, unas seis años, siete años. Ok. A un familiar, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, a un familiar, se me va muy rápido, que tiene el estatus de solicitud de asilo y el último TPS no le llevó el permiso de trabajo, ¿qué puede o qué debe hacer? Bueno, si tiene el TPS y tiene el asilo y no le ha llegado el permiso de trabajo y ya aplicó, tiene que en todo caso llamar a inmigración, preguntar por qué no le ha llegado. También, si acabas de aplicar, los permisos de trabajo se demoran un poco. Entonces, si acabas de aplicar, tal vez le tienes que dar un poquito de tiempo. Ahora, si nunca le ha llegado, ok, acuérdate que puedes aplicar tanto por el asilo como por el TPS. Yo soy bastante pro permiso de trabajo por asilo, si no tienes pensado en un tiempo corto cerrar el asilo, porque acuérdate que el permiso de trabajo por asilo te lo dan por cinco años. El del TPS se expira en el momento que se expira también el TPS, que el TPS tiene una duración máxima de 18 meses. Entonces, te va a durar menos tiempo y vas a tener que estar gastando dinero y renovando y renovando y renovando. ¿Puedo traer a mi madre con algún permiso especial? No tiene visa. No, la verdad es que en ese caso, las personas que tienen un estatus migratorio pueden optar al parol humanitario cuando se reanuden los permisos de viaje. Pero más allá de eso, no. O sea, recuerden que la única manera de entrar a Estados Unidos es con visa o a través de este tipo de programas, como bien comenta la doctora. Exactamente. Exactamente. En caso de mi EB2, mi esposo puede disfrutar del beneficio de la residencia. O sea, él tiene una hija menor de 21. ¿Ella pudiera también disfrutar de ese beneficio? Sí, puede disfrutar. A ver, vamos a poner este escenario. La señora que está preguntando es la beneficiaria de la EB2. Está casada con un señor que tiene una hija, por su parte, que es menor de 21 años. Si la hija tenía menos de 18 años en el momento en que ellos dos se casaron, es una beneficiaria porque es considerada una hija adoptiva, aunque no haya un proceso de adopción. La ley de inmigración la considera ya de por sí una hija adoptiva, entonces la puede beneficiar. Claro, tiene que tener menos de 18 años. Para el momento en que se casaron. No importa que ya tenga 20 y salió la EB2. Igual la va a agregar porque tienen el acta de matrimonio. Ya, comprendo, comprendo. Puede demostrar que cuando se casaron la chica tenía menos de 18 años. Correcto. Si me aprueban el parol, ¿puedo perder mi visa de turista? Bueno, el parol sí he visto que ha afectado visas de turismo. Eso sí he visto porque hay una realidad. Cuando ya tú aplicas a un parol, es lo que he dicho muchas veces, ya tú le estás mandando ese mensaje en inmigración de, quiero irme a Estados Unidos, necesito quedarme allá, así sea de manera humanitaria, porque no puedo continuar en mi país de origen. Ese es el mensaje. Que se está mandando. Entonces, por otro lado, tienes una visa de turismo. ¿Cuál es la probabilidad de una persona que aplica por parol de que venga a Estados Unidos con la visa de turista y se quede sumamente alta? Entonces, es muy fácil de que te revoquen la visa. Consulta... Mi esposo tiene licencia de electricista y ejerce, ejerce desde hace cinco años en Estados Unidos. ¿Él puede aplicar una visa de talento? Bueno, hay que ver cuál es el talento que tiene como electricista. Hay que probar cuántos años tiene. Hablas de cinco años. ¿El electricista? Bueno, ¿por qué no? ¿Qué tipo? Claro, el hombre. Oye, Sergio, por cierto, qué felicidades que ayer andabas de aniversario. Tal, ni me lo recuerda. Son muchos años de ese año. ¡Qué belleza! Me deleité viendo las fotos tuyas con Pati. Sí. Hemos crecido un poquito. Sí, vale. No, pero es bonito. Mucho que recordar. Sí, gracias, gracias, gracias. Entonces, bueno, el amigo tiene una opción. Tiene una opción. Sí, puede revisarlo. Definitivamente puede revisar. Pero acuérdate que la visa de talento son mínimos... O sea, la habilidad excepcional son mínimos diez años de experiencia. Solamente cinco no le van a servir. Ahora, está hablando de cinco en Estados Unidos. Tal vez tiene, anteriormente, no sé, trabajó en su país de origen, en otro país, veinte años. Yo no lo sé. Habría que revisar todo el perfil profesional. Para los casados con ciudadanos y en espera de una residencia con dos RFE... ¿Eso qué es? Request for Evidence. Ok, Request for Evidence, of course. ¿Verdad? Sin respuesta a un, ¿qué puedo hacer? Hay que también hacer la famosa entrevista a cada uno por separado, repito, para casados con ciudadanos y en espera de residencia. Ok. Si estás casado con un ciudadano americano, primero, no sé cuáles son los dos RFE que tiene. O sea, no sé qué te están pidiendo. Puede ser que el RFE es sumamente importante responderlo a tiempo y lo más completo posible. Y si hay información de Request for Evidence que no aplica para ti o no tienes, tienes que decirle al oficial en la carta, hey, esto no es conmigo o esto ya te lo envié, pero ¿sabes qué? Te lo estoy volviendo a enviar porque tal vez no lo viste. Ok. Pero hay que responderlo. Ahora, si te mandaron un Request for Evidence, ya el caso lo tiene un oficial activamente y lo está trabajando. Entonces, si lo respondiste recientemente el Request for Evidence, tal vez es un tema de meses. En relación a la entrevista, hay muchas personas casadas con ciudadanos americanos que no citan. Pero el patrón que yo he visto de cuando no citan es, por ejemplo, cuando te casas, tienes niños con ese ciudadano americano y cuando aplicas ya los niños habían nacido o el niño había nacido y mandas también el acta de nacimiento del niño. O sea, es muy clara la afiliación porque ya hay niños. Pero si ellos tienen que comprobar que el matrimonio es de buena fe, es de verdad, etcétera, etcétera, te van a citar 100%. Claro. Aquí te preguntan, soy exmilitar venezolano. ¿Hay alguna opción para poder entrar a Estados Unidos de manera legal? ¿Tienes que pedir una visa de turista? El hecho de haber sido militar no significa que no puedas entrar. O sea, sencillamente tienes que pedir tu visa de turista, probar de que tienes los recursos financieros y tienes tu trabajo o lo que sea o vives de tus ahorros. Claro, yo me imagino que él pregunta básicamente si puede tener opción a quedarse aquí en el país. Bueno, tienes que ver. Si tal vez fuiste exmilitar venezolano y tuviste algún tipo de tema con el gobierno de Venezuela y lo puedes comprobar de persecución y tal vez puedes ser un buen candidato a un asilo. O incluso, yo tengo, por ejemplo, muchos militares de la aviación venezolana, pilotos de la aviación aprobados con EB-2 por interés nacional. Entonces hay que ver qué es lo que hacía. Hay muchas personas en tácticas, en estrategias militares, incluso snipers. Hay bastante. Wow, wow. Interesante, ¿no? Tengo residencia en Italia, más no la nacionalidad. ¿Puedo pedir el parol? Pero recuerden que en estos momentos el parol no es que esté suspendido, sino que hay una... Bueno, sí, está suspendido. Está suspendido el permiso de viaje. Permiso de viaje. Ellos pueden aplicar. Y acuérdate que el parol, uno de los grandes requisitos es que no tengas una residencia permanente en otro país. Entonces, estás diciendo que tienes residencia en Italia, que te vayan a aprobar el parol está como un poquito complicado. Pero bueno, no hay peor diligencia que la que no se hace. Si la quieres hacer, el parol es gratuito. Acuérdense de eso. El parol es gratuito y a nadie le tienen que pagar ni por ser sponsor ni porque les haga el favor ni nada parecido. Eso es 100% gratis. Una persona que se troca por CBP One ¿Puede solicitar una visa EB2 por interés nacional? Depende. Sí la puedes solicitar, pero depende de qué estás haciendo aquí adentro ya después de que entraste. Porque, por ejemplo, yo tengo personas que entraron con CBP One, tienen su asilo. Eso es un asilo defensivo, es un asilo de corte. Pero también entraron, por ejemplo, en tiempo bueno para el TPS. Si tienes el TPS, te va a ayudar a que la jurisdicción cambie a USCIS, no la siga teniendo un juez haciendo varios trámites. Obviamente, esos son trámites de inmigración complejas, ¿ok? Pero se pueden hacer varios trámites para ayudarte a que si te aprueban tu EB2 puedas llegar a residencia. Tengo permiso de viaje por TPS. Soy estudiante. Cuando regrese de Venezuela, ¿qué documentos debo presentar en inmigración cuando intentes regresar a Estados Unidos? Aquí. Misito número uno, tu permiso de viaje aprobado, tu TPS aprobado. Si te piden la visa, obviamente la tienes allí, la visa sigue viviendo siempre y cuando has continuado yendo al colegio. Pero hay muchas personas que, por ejemplo, y es el caso de muchos venezolanos, estaban aquí con visa de estudiantes, llegó el TPS y la verdad es que no pudieron continuar estudiando porque es cuesta arriba, los tuition de estudiantes internacionales son elevados y se quedaron con el TPS. Entonces, ya en ese caso, si no continuaste con tu carga de créditos que te pide el college para que siga viviendo la visa de estudiantes, solamente tienes el TPS. Entonces vas a entrar con el TPS aprobado y con el permiso de viaje aprobado. Bueno, vamos a ir cerrando y hacer tres preguntas más. Aquí tengo una. ¿Qué opciones tenemos aquellos que tenemos TPS aprobado a futuro? Bueno, puede ser que el TPS es renovar y renovar y renovar y renovar y renovar porque el TPS no da residencia. Para las personas que no tienen otra alternativa en estos momentos, siempre les digo, evalúen la certificación laboral que su empleador queriéndolo pedir, evalúen la visa EB2 por interés nacional que no requiere un empleador porque su carrera es larga, puede estar, sabes, dentro del campo de la medicina, las ingenierías, matemáticas, educación, etcétera, puedes mirar las visas de habilidades extraordinarias, es decir, puedes mirar todo eso y si no tienes ninguna de esas y resulta que tu hermano tiene 15 años viviendo aquí y es ciudadano americano, puedes hacer una petición de hermano, mientras tanto vas renovando tu TPS, tu petición de hermanos va acumulando el tiempo que se necesita y en algún momento te va a poder llevar a la residencia. Me acaban de aprobar la buena fe de la visa U, apenas acabo de entrar a la lista de espera, ¿cuánto tiempo cree que pueda pasar para la aprobación de esta visa, la visa U? Honestamente no conozco los tiempos de espera de la visa U porque no la hago, no la manejo, entonces la verdad es que no te puedo responder esa pregunta. Ok. Tengo un año esperando por el parón humanitario, ¿puedo aplicar una visa K? Dios, esta otra visa no la conozco yo. La K1. Esa es la del prometido. Tienes un novio americano o una novia americana y la pides para que entre como fiancé a Estados Unidos y tienes la obligación de casarte dentro de los 90 días que entró el prometido, la prometida al país. Si la puedes pedir perfectamente y no hay problema. Ok. si me formulas mejor la pregunta mientras está la doctora aquí, yo la repito pero no entiendo tu consulta. A ver, por aquí, ¿hay un tiempo límite una vez que te aprueban la EB2 para solicitar residencia? Lo digo por temas pasaporte. No, no hay tiempo límite. De hecho, la EB2 no se expira. Lo que tienes que tener cuidado es con los niños menores de 21 años que estén muy cerca de cumplir ya los 21 aunque los vas a dejar protegidos con la fecha de prioridad hay un tiempo límite después de que ya cumple 21 para que pueda hacer uso del beneficio. No es que, ah, bueno, cumplió 21 y dentro de 10 años es que se hizo residente. Sabes, tienes que tener un poquito de cuidado con eso, hacer el cálculo correcto de la edad y desde qué momento se queda fuera de los 21 y ejerce el derecho. Pero si no es el caso, si no sencillamente la persona, no sé, tiene 40 años y está con su esposo y los hijos ya están grandes y no están incluidos en la visa, puedes aplicar apenas tenga tu pasaporte al corriente y puedes aplicar. Bueno, concluyo con esta pregunta que la repiten mucho, sé que está muy insistente, preguntan acerca de la movilidad segura. Me dice la persona, quisiera saber si ustedes conocen algo de este programa de movilidad segura y si es confiable. Bueno, la doctora primero. Bueno, es confiable porque es un programa aprobado por el gobierno, ya ese programa se está gestionando desde hace ya varios meses, yo creo que ya incluso tiene alrededor de un año, me parece que es confiable si la persona necesita acudir a ese programa, me parece que lo puede hacer, no tiene nada que ver con algo inseguro o que vayan a utilizar tu data o algo así, no tengo nada que dudar. Y eso se está aplicando en algunos países como Colombia y si no me equivoco en Guatemala, creo que en otros países. Sí. Para aquellos que están o quieran información, pues búsquenla igualmente a través de las plataformas de Google, quizás hay un poco más de información. Mi querida Yesenia, muchas gracias, como siempre. gracias a ti por permitirme conversar contigo. Un gusto. Me invitaste a una cena la semana pasada y no pudimos asistir. Nos vemos. Entonces espero que esta semana, ya que tengo algo que celebrar. Ya sé, ya sé, ya sé. Qué horror. Ya yo me hablé con la jefa de la jefa. Ah. Ya yo hablé con la jefa. Ayer hablé con ella. No puede ser. Está cuadrado, está lento, está lento. Como quien dice, está estudiado, se ha dicho. Perdóname. ¿Así qué? Yesenia, echándote broma, echándote broma, tratando de suavizar estos temas que a veces son un poquito álgidos y fuertes. Claro, vale. Gracias. Claro. Hay que disfrutar la vida en todos sus colores. Así es, así es, así es. Un beso. Cuídate. Así odias duros. Fuerte abrazo. Durísimos. Durísimos. Por cierto, te vi por allá el sábado pasado. Ah, sí, estuvimos ahí. Sí, en el evento. Pero, ¿me viste en vivo? Te vi en vivo. No, te vi en vivo. Ah, venga. Ok. Yo dije, yo conozco a ese tipo que está ahí. Me parece conocido. Me parece conocido. Un besote. Cuídate. Chao. Gracias por estar. Un beso. Un abrazo. Un beso. Un beso. Un beso. Gracias.